La Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía dio a conocer nuevos precios en los combustibles, precios que estarán vigentes desde finales de octubre hasta el 11 de noviembre. A nivel nacional, la especial presentó una reducción de cuatro centavos, la regular lo hizo entre dos y tres centavos. El diésel no presentó variación alguna. En el momento, ¿verdad? No ha habido variante diferente por el instante. ¿Has parecido accesible? Sí, realmente sí, en este periodo de día sí, ¿verdad? Es más beneficioso uno, ¿no? Para mí igual, igual. Porque nunca baja y en lugar de bajar mejor sube. Ah, pues están bien porque están accesibles. En el occidente, estos son los precios sugeridos. La especial cuatro dólares con quince centavos, la regular tres dólares con noventa y tres centavos y cuatro dólares con doce centavos el diésel. Los automovilistas, previendo aumentos, toman sus propias medidas. Pues, dejar el vehículo en casa, definitivamente, y tomar una bicicleta, ¿verdad? Salir menos. Eso, salir menos. No acelerar el motor. Tratar de manejar correctamente el vehículo, hacer los chequeos y establecer mi ruta. El comportamiento de la demanda, el nivel de inventarios y la demanda de diésel son los factores que han influenciado los precios actuales. Con imágenes de Josué Polanco, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.